Hola, muy buenas. Bueno, Baskoni ha hecho oficial su primera incorporación, Dauto Homes. Un 4 nacido en Estados Unidos. Un juego del abierto que viene claramente para suplir a Light Peters. Y diría que casi son como dos gotas de agua. Es clásico 4 abierto-tirador. Abierto y tirador, porque realmente es un jugador que por dentro juega muy poco. No tiene mucho peso y lo suyo básicamente es recibir y tirar. Tira mucho, tira mucho de fuera con porcentajes muy altos. Y se trata al final de un jugador que va a abrir el campo. Al final yo creo que Baskoni tiene en cuenta que necesita este tipo de jugadores interiores y exteriores para luego generar ventajas a los pibos como Steven Enoch o el jugador que falte por venir en un juego interior. Y vamos a ver qué pasa. Es un jugador que esta semana se le había relacionado con Venecia, con el Reyes de Venecia. Y bueno, pues al final me va a jugar Euroliga. Ocupo el proceso extracomunitario, con lo cual ya solo queda una por gastar, que imagino que será en el base o en el combo. Ya iremos viendo y nada, pues vamos a ver cómo se recibe este jugador, que igual de primeras no genera demasiada ilusión, pero sí, se trata de un especialista que la idea es al final seguir metiendo de fuera y tener espacios para gente que penetre y anote por dentro. Pero ya está, o sea, no hay mucho más que decir este jugador, que es, sus características es anotar desde fuera y abrir el campo. Experiencia en Austin Spurs, me parece que Baskoni ha gustado mucho jugadores que han pasado por el equipo de allí y de San Antonio, que estuvo en Marcos Tello, estuvo en Aron Gilier. Y su primera temporada en Italia fue en Cremona, que lo hizo bastante bien, 16 puntos, 4 rebotes. Fue uno de los jugadores que más llamaron la atención en Europa. De hecho, a raíz de su temporada en Italia, la NBA se fijó en él, los Pelicans de Nueva Orleans, y le ofreció un contrato dual. Aunque al final acabó jugando más en el equipo de filial, en Birmingham Squadron. Ahí siendo compañero, entre otros, de Darius Adams. Bueno, pues nada, primer frichaje oficial, que ya había ganas a menos de descorchar la botella. Y vamos a ver si ya a partir de esta semana llegan más anuncios oficiales, que hace falta, ilusionar a la afición y poco a poco hacer un buen equipo. Dato Holmes, primer frichaje, yo creo que está bien. ¡Hasta luego!